¿Cómo están mis amigos? Les saludo desde el Aeropuerto Internacional Aurora. Ya estamos a punto de tomar el vuelo, pero tengo una mala noticia para todos ustedes y pues... Qué difícil darla ya cuando estamos a minutos de subirnos al avión. Así que me voy para acá y me paso para el audio para que me escuchen mejor. Bueno pues mis amigos, malas noticias para el entorno de la Selección Nacional de Guatemala. Oficialmente el capitán, el jugador de comunicaciones, defensa central, José Carlos Pinto, se perderá el partido crucial ante Costa Rica del día de mañana. Lamentablemente Pinto en Guyana había sufrido algunas molestias físicas. Se esperaba que no fuera nada grave, incluso se tomó la determinación de hacerle una resonancia magnética. Al final, los resultados de la resonancia pues dictaron que el jugador tiene una pequeña lesión muscular, la cual se tendrá que tratar por prevención para el mismo jugador y para que su rendimiento con su club no sea afectado. El cuerpo técnico de la Selección Nacional de Guatemala ha tomado la dura decisión de descartar a José Carlos Pinto el día de mañana. Una baja sensible para la Selección Nacional de Guatemala, tomando en cuenta que Pinto ha sido titular en la selección. Por allí ahora empiezan a levantar la mano dos jugadores a tomar el recambio de José Carlos Pinto. Quizás por allí el caballo Morales y colocar a José Ardón como defensa central, donde para mí es donde mejor funciona el bueno de Ardón. O colocar a Kevin Ruiz en la defensa central y mantener a Ardón por la banda izquierda. El problema es que caballo Morales también viene entre algodones. El cuerpo técnico no le tiene toda la confianza a Kevin Ramírez de Malacateco para poder jugar por esa banda. Entonces son complicaciones que tiene actualmente el azul y blanco, mis amigos. De momento pues estoy a punto de tomar el vuelo, espero ya seguirles dando un poco más de información y ya por la tarde o noche ofrecerles la posible alineación de nuestra bella selección. Soy su amigo José Ardón, nos vemos. Chao.